Un crucero con más de 2.000 personas a bordo llegó este jueves a Camboya tras ser rechazado en otros cinco países por miedo a que algún pasajero esté infectado con el nuevo coronavirus. Una veintena de latinoamericanos se encuentran dentro del crucero Westerdam, que arribó a la costa de Sihanoukville, la sede principal del puerto marítimo del país. El personal sanitario se está encargando de examinar a 2.455 pasajeros y 802 tripulantes del barco, donde permanecerán hasta que se descarte que alguno sea portador del virus. El navío que partió el día 1 de Hong Kong tenía previsto llegar este sábado a la ciudad japonesa de Yokohama, pero las autoridades niponas le denegaron la entrada después de que una persona a bordo mostrara síntomas de estar infectado con el coronavirus procedente de China. Finalmente, Camboya autorizó el miércoles la llegada del crucero a su territorio, mientras que la compañía naviera ha informado de que el barco no está en cuarentena y no tiene motivos para sospechar que haya casos de nuevo coronavirus.